La tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga. Allá, sobre los montes, quedan algunas brasas, y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita en cada rama. ¿Lloras? Entre los álamos de oro, lejos, la sombra de la muerte aguarda. Antonio Machado nace en Sevilla el 26 de julio de 1875. En 1883 se muda con su familia a Madrid, donde estudia en la institución libre de enseñanza. Desde su adolescencia comienza a sentir gran inclinación por el teatro, la pintura y las corridas de toros. En su habitual concurrencia a las bibliotecas comienza su admiración por Lope de Vega. Ante los problemas de España, los hermanos Machado parten a París, donde trabajan como traductores en la Casa Gamier. Conocen allí a Rubén Darío y a Óscar Guaed. Este poeta sevillano dejó un gran legado dentro del modernismo español y formó parte de la nominada generación del 98, siendo elegido miembro del número de la Real Academia Española. Algunos de sus libros publicados más importantes fueron Soledades, Campos de Castilla y La Guerra. Y entre sus obras poéticas podemos destacar A un Olmo Seco, Caminante no hay Camino, El crimen fue en Granada, Anoche cuando dormía, Elegía de un madrigal, Españolito que vienes al mundo, y La Mujer Manchega. Antonio Machado murió el 22 de febrero de 1939.